Ahora vamos a ver el funcionamiento del detector Lorentz DeepMax Z1. Como ven, el detector ha sido diseñado con solamente tres teclas. Cada una de estas teclas tiene una función diferente. Las funciones principales son, abajo es el encendido, al medio menú y arriba el balance del terreno. A su vez, estas teclas tienen otras funciones secundarias. Por ejemplo, la de abajo y la de arriba sirven como flechas para poder cambiar valores. La tecla del menú tiene flechas a la derecha y a la izquierda, que me van a servir para navegar dentro de la pantalla. Ahora vamos a encender el detector presionando la tecla de encendido. Una vez que el detector está encendido, como dijimos, la tecla menú actúa de derecha o izquierda para poder navegar entre los distintos valores de la pantalla. Lo primero que tenemos son los filtros del terreno. En DEL, el detector va a funcionar muy bien con todo tipo de metales y en terrenos con muy poca mineralización. El filtro no es muy fuerte. Normalmente DEL 1 y DEL 2 son muy buenos para detectar metales grandes. Y DEL 3 y DEL 4 me van a trabajar mejor con metales pequeños en el rango de monedas o pequeñas láminas. Si volvemos a apretar la tecla y subimos uno más, ya pasamos al GND. Igual en el GND tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. En este filtro GND, todos los metales se van a indicar, pero la mineralización alta en terrenos difíciles se va a eliminar. Si volvemos a GND1, en esta posición se van a mostrar muy bien objetos con muy alta conductibilidad, como pepitas de oro grandes y monedas de oro o plata. En la posición 2, se van a detectar objetos con baja conductibilidad, por ejemplo pepitas muy pequeñas, algunas láminas o algunos objetos de hierro. En la posición 3, se van a detectar objetos con una conductibilidad alta y baja, prácticamente al mismo tiempo. En la posición 4 Este modo tiene una alta sensibilidad para todos los metales Y se recomienda usarlo con la bobina de 35 centímetros doble D El siguiente en el menú Es Filter o el filtro Este filtro me va a reducir la cantidad de interferencia electromagnética Producida por ejemplo por líneas de alta tensión o antenas transmisoras de radio En 0 voy a tener una respuesta muy alta Pero el filtro va a estar totalmente apagado Ahora en 5 la respuesta va a ser muy lenta Pero va a tener un gran nivel de filtrado Voy a poder buscar en lugares cercanos a ese tipo de lugares Con bastante interferencia electromagnética Ahora se recomienda que el filtro Si voy a usar bobinas grandes Puede estar en un filtro alto Para así ayudar a reducir la sensibilidad que va a tener la bobina Una bobina grande va a ser muy sensible A este tipo de interferencias electromagnéticas Por consiguiente se recomienda tener un filtro alto Pero no todas las veces voy a poder hacer eso Depende en el lugar en el que voy a estar Y si estoy usando bobinas pequeñas Es recomendable tener un filtro muy bajo O tenerlo apagado Porque la interferencia electromagnética Va a tener una influencia muy baja en las bobinas pequeñas El siguiente en el menú Es El auto En la posición 5 El detector se va a resetear constantemente Esto por ejemplo es bueno Si voy a trabajar en lugares En donde el terreno cambia constantemente O la temperatura está cambiando muy rápidamente Este reseteo va a ayudar a que el detector Se esté ajustando constantemente Ahora a medida que yo bajo Este El auto Ese reseteo va a ser cada vez más lento Si yo me voy Al cero El auto está totalmente apagado Y en este momento El detector se transforma en un detector de no movimiento Puedo detectar metales Sin necesidad de estar moviendo la bobina de izquierda a derecha Esto me ayuda para darle más sensibilidad Si es que quiero buscar cosas a mayor profundidad En auto en cero Pero si el terreno tiene condiciones muy cambiantes De eso la temperatura está muy Está también cambiante Voy a tener que subir un poco más el auto Ahora en esta posición de cero Se va a tener que presionar constantemente más La tecla de balance de terreno El siguiente El siguiente En la lista del menú Es la sensibilidad Como su nombre indica Esto me va a cambiar Cuán sensible es el detector A la hora de detectar En uno Para buscar cosas superficiales Dos Me va a dar un poco más de potencia Tres Es más sensible Cuatro y cinco Está reservado Cuando yo quiero buscar A mayor profundidad Una alta sensibilidad Tiene que también estar Conectada Con un buen filtro Usualmente los filtros GND Son muy buenos Para terrenos con alta mineralización Ahora Si estoy cerca A interferencias electromagnéticas Y en una alta sensibilidad Tendré que usar un poco más de filtro Y dependiendo en el terreno En el que esté Si el terreno es muy cambiante Voy a tener que subir auto O mantenerlo en cero Vamos a bajar el nivel A uno Porque está un poco inestable aquí El siguiente en la lista Es El volumen El volumen Me sube O baja La cantidad de sonido Que tenemos El siguiente Es el D-Log Esto me va a encender La posición Para poder hacer El escaneo Con el software Y para tenerlo apagado Ahora que está en cero El escaneo está apagado Si lo pongo en uno La función de escaneo Se activa Ahí es donde Vamos a poder escanear Un terreno Y esa información Pasarla a la laptop O a la tablet Para que el software Se encargue de Producirnos imágenes En 3D Vamos a ponerlo En cero El siguiente Es La frecuencia La frecuencia Me va a cambiar Ligeramente La frecuencia En la que está trabajando El detector Para ayudar A eliminar La interferencia Electromagnética Se recomienda Primero buscar Una frecuencia Muy tranquila Para después Ya poder Hacer cambio Con el filtro Y haciendo Un balance Entre los dos Encontrar la mejor Posición En la que el detector Va a trabajar El siguiente En el menú Es El audio Es el sonido Inicial Del umbral De audio Que tiene el detector Normalmente Se puede cambiar Desde menos 9 Donde no hay sonido Y hasta más 9 Donde el threshold O el umbral Del audio Va a estar muy estable En la mayoría De los casos Se recomienda Que esté en 0 No es necesario Cambiarlo En la siguiente Tenemos El icono De iluminación Esto me va A cambiar Cuanta iluminación Tiene la pantalla Desde apagado En 0 A cada vez Más Brillante Dependiendo De las condiciones En las que Voy a detectar Recuerden Que una pantalla Muy luminosa También va a tener Un cierto efecto En la batería Entonces Hay que ver Si es que voy a usar La luz O no la voy a usar El último Es El tipo de tono Que voy a usar Este tono Es importante Para poder ayudar A detectar metales En una forma acústica Por ejemplo En el número 1 Vamos a cambiar Ahí En el tono Número 1 Se provee Un sonido Como si fuera Un tic 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 Que va a incrementar Su frecuencia Cuando se va A acercar A metales Vamos a hacer Por ejemplo Una prueba Si yo acerco Un metal Al detector Notan el cambio Ahora Si es que vamos Al 2 El incremento El incremento Va a ser Más rápido Comparado al otro Ya no es Un sonido Como tic 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 Sino Es un sonido Más suave En la posición En la posición 3 El detector Me va a dar Un sonido Muy alto Cuando se detecta Un metal Y en la posición 4 Voy a tener Un sonido De ese tipo En metales Ferrosos Y un metal Muy agudo En metales De alta Conductibilidad Por ejemplo Si tengo Una barra De oro Me va a dar Una lectura Muy alta Si tengo Por ejemplo Objetos De hierro El sonido Va a ser De este tipo Aparte Que han podido Ver Que aquí Aparece un número Cuando tengo Hierro Es una lectura Baja Y al tener Por ejemplo Una barra De oro La lectura Es mucho Más alta Se recomienda Usar La posición 4 Porque tengo Un nivel Acústico Más Variado Voy a tener Diferentes sonidos Para diferentes Tipos De Conductibilidad Ahora Vamos a ver Cómo se balancea El detector Para balancear El detector Tenemos que Sostener La bobina Hacia arriba Y en ese momento Presionamos La tecla Cero Sin soltarla Hasta que nos Aparece La flecha Que es para abajo En ese momento Bajo la bobina Al piso Me mantengo Quieto Y vuelvo A presionar El botón Sin soltarlo Hasta que el detector Me indique Que pare Ahí suelto Y el detector Ya está Calibrado Algo muy importante A saber Es Habíamos hablado Del auto Ahora que estamos En auto Cero Podemos detectar Un metal Simplemente En una En una posición Sin movimiento Cuando me acerco A un metal Me puedo Quedar quieto Y la detección Va a ser Constante Si cambio A la posición Más alta El detector Va a trabajar Mejor En una posición De movimiento Vamos a volver Poder ponerlo En uno O en cero Perdón Hemos visto Que En esta parte De aquí Cada vez Que tengo Un metal Me sale Una Fe De ferros Eso indica Que el metal Es ferroso Cuando tengo Un metal Que no es Ferroso Me sale No Ferroso Combinando Los símbolos Ferroso No Ferroso Con el número De conductibilidad Podemos ver Que tipo De metal Es el que Está Dentro De la tierra Usualmente Cuando tenemos La lectura Numérica Aquí De cero A diez Podrían ser Por ejemplo Monedas Anillos Algún objeto De aluminio O algunas Monedas De oro De diez A veinte Pueden ser Monedas De bronce Algunas Monedas Grandes De plata O algunas Monedas Modernas De níquel Cuando tenemos Una lectura Entre veinte A treinta Podrían ser Algunas Latas De aluminio O algunas Piezas Grandes De hierro De treinta A cincuenta Tenemos Objetos Ferrosos Netamente Como por ejemplo Clavos Grandes O alguna Herramienta Enterrada Ahora De cincuenta A sesenta Pueden ser Cajas De hierro Grandes Antiguas O algún Tipo De objeto De hierro Grande Por ejemplo Una espada O un Tipo De Arma Antigua De sesenta A ochenta Usualmente Pueden ser Objetos De tamaño Mediano De bronce Cobre O Algunos Objetos De plata Y De ochenta A noventa Y nueve Son Netamente Objetos Muy Grandes De bronce Objetos De cobre Antiguo Plata Algún Objeto De aluminio Va a Entrar Por allí Pero También Podrían Entrar Objetos Netamente De oro Vamos Vamos a Vamos a ver Un ejemplo Con esta Barra De oro Hemos visto Que la lectura Es muy Alta Y me sale El símbolo De no Ferroso Cuando Tengo Una muestra De hierro La lectura Es baja Tengo Tengo El sonido Y el símbolo Fe Combinando Estas características Vamos a poder Ver Que metal Podría ser El que está Enterrado Ahora Vamos a ver El proceso Del escaneo Usando El software De Lorenz Deepmax Z1 Para eso Lo primero Que vamos A hacer Es Ir hasta Deeplock Y Cambiarlo A la Posición 1 En ese Punto Muchos De los Parámetros Ya no Se pueden Cambiar Y me sale Una P Indicando Que estamos En el Programa Para Iniciar El proceso Presionamos La tecla Cero Una flecha Aquí Nos indica Que debemos Caminar En línea Recta Y al llegar Al punto Presionamos Cero En ese Momento Tenemos que Voltear 180 grados Llevar La bobina A la siguiente Línea Y volver A empezar Seguimos Caminando Y el Detector Nos indica Que estamos En la Segunda Línea Terminamos Volteamos 180 grados Nuevamente Pasamos A la Siguiente Línea Y Nuevamente Empezamos Una vez Que llegamos Al final Volvemos A presionar La tecla Una vez Que hemos Caminado Por todas Las líneas En la Última Línea Presionamos Esta tecla Y con Eso Se cierra El primer Campo Que hemos Hecho Después De haber Hecho Eso El detector Ha recolectado Una gran Cantidad De datos Sobre Ese Terreno Y Todo Esto Se Pasa A la Computadora Para Que el Software Pueda Trabajar E Indicarnos El Tipo De Metal Que Podría Estar Enterrado Este Software Nos Va A dar Una Imagen Con Una Forma Del Metal Y Un Color Este Color Me Va A decir Que Tipo De Metal Es El Que Hemos Encontrado Usualmente El Color Violeta O Púrpura Indica Que No Hay Metales Normalmente La Mayoría Del Terreno Va A Estar En Ese Color Porque No En Todo El Terreno Hay Metal Ahora En Las Curvas O En Las Formas Que Vamos A Tener Presencia Metálica Por Ejemplo El Color Azul Nos Va A Indicar Que Pueden Ser Pequeñas Láminas No Ferrosas Los Colores Verdes Nos Van A Indicar Que Son Objetos De Hierro Pequeños Por Ejemplo Clavos Cuando El Color Se Va Hacia El Color Amarillo Son Objetos Metálicos Ferrosos Netamente Cuando El Color Está Más O Menos Por El Por El Naranja El Y Cuando El Color Es Rojo Son Objetos Muy Grandes No Ferrosos Por Ejemplo Podrían Ser Objetos Grandes De Cobre De Plata O Posiblemente Algo Grande De Oro